Katia Chazarreta, la primera mexicana en el espacio, orgullosamente jalisciense, una mujer extraordinaria que ha desarrollado toda una agenda de trabajo muy intensa, viene llegando hoy en la mañana de Italia, y valoramos muchísimo, Katia, que estés aquí, porque tenemos un anuncio muy importante para Jalisco y para México, para toda Latinoamérica, porque estamos listos para arrancar ya el primer campamento aeroespacial, Misión Marte 2023, que se va a celebrar aquí en nuestro estado. Nos da un enorme orgullo acompañarte en esta iniciativa que has tenido, que me parece extraordinaria, y que está totalmente alineada con la apuesta que ha hecho Jalisco para impulsar el desarrollo del hub de la innovación y la tecnología en nuestro estado. El poder apostarle a la formación de los nuevos talentos en Jalisco es sin duda un componente estratégico de este proyecto que venimos impulsando desde hace años, y me da mucho gusto el día de hoy poder decirte que desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que encabeza Alfonso Pompa, hemos ya destinado 500 mil pesos para apoyar esta iniciativa como un proyecto estratégico en materia de difusión y divulgación de la ciencia. Es fundamental que este proyecto se convierta en un emblema en el proceso de formación de talento jalisciense para los próximos años. Queremos que este sea el primero de muchos campamentos, que se siente un precedente, que sirva de ejemplo en todo México y que pueda, ojalá, después replicarse en otros lugares, pero el poder acompañarte en esta iniciativa para nosotros nos da muchísimo gusto. De verdad, gracias por creer en tu estado, gracias por demostrar el cariño que le tienes a Jalisco. Nos llena de alegría el saber que 100 jóvenes van a poder ser parte de esta experiencia, que las sedes o dentro de las sedes que va a tener el campamento estará Ciudad Creativa Digital por un lado, y también el planetario Lunaria, un proyecto que estamos reconstruyendo con tu acompañamiento y tu asesoría, eso es muy importante que se sepa. Acordamos con Katia que vamos a hacer una reconstrucción completa de Lunaria y vamos a hacer un relanzamiento a finales del año. Estamos destinando alrededor de 60 millones de pesos para hacer una reconstrucción, no solamente de su infraestructura física, sino de su equipamiento. Y ya desde la celebración de este campamento, Lunaria será una de las sedes que aportará el gobierno del Estado para que pueda salir espectacular. De verdad, es un gusto tenerte aquí, Katia, y poder respaldar una iniciativa como la que has tenido, que tiene un gran significado, que va a tener un gran impacto en tu estado. Pues yo creo que debe de ser motivo de orgullo también para ti. Bienvenida a Jalisco. ¿Listos para el campamento? Muchas gracias. Sí, realmente estamos muy emocionados todos. Y creo que mucha gente no sabe esto, no lo había platicado antes, pero todo esto nació aquí en Jalisco, justo en Talentland, en Recrea. Después de una de mis conferencias, poquito después de mi misión al espacio, llegué aquí a mi Jalisco y me acuerdo cómo me recibieron tantos jóvenes, tantos niños con esos ojitos llenos de ilusión. Y me sucedió algo de lo más difícil que he tenido que vivir después de esa experiencia relacionada con todo el trabajo que hemos estado logrando, que muchos niños me hacían a mí la pregunta, ¿cómo puedo lograr algo así? Y eso para mí era algo tan difícil, porque yo sabía y yo entendía que si querían lograr algo así, se tenían que ir de su país. Esa es la realidad en este momento de un joven que tiene un sueño, como el sueño de viajar al espacio. Así que en ese momento yo tomé la decisión de que yo iba a trabajar aquí en México, yo iba a trabajar en Jalisco, yo iba a trabajar para los mexicanos, para que ellos también puedan tener esas oportunidades como las oportunidades que he tenido yo. Y para mí es un gran honor poder estar aquí con todos ustedes, poder sentir ese apoyo de todos ustedes y también celebrar este lanzamiento de este campamento, el primer campamento aeroespacial de México, el primero de muchos también, espero yo, aquí en Jalisco. y realmente es algo que me apasiona tanto, porque yo sé que vamos a poder inspirar, motivar a muchos jóvenes, pero también sé que eso no es suficiente, porque un sueño sin oportunidad no puede continuar a ser una realidad. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento, eso es lo que vamos a lograr todos juntos, vamos a crear esta realidad para estos jóvenes, no nada más de Jalisco, sino de toda la nación. Van a vivir una experiencia extraordinaria, y platícanos, Manuel, el doctor Manuel Maciel está al frente del campamento, platícanos qué tiene que hacer un joven para poder ser parte de esta gran experiencia. Muchas gracias, gobernador. Bueno, para poderse registrar en este campamento, habrá una información que será llegar con el apoyo de las diferentes dependencias del gobierno del Estado, y también de la página de la Fundación, que les vamos a dejar aquí anotada, y por medio de este proceso se hará una invitación, obviamente, a autoridades municipales y dependencias que quieran apoyar a jóvenes de una edad entre 13 y 15 años y que quieran vivir esta experiencia. Sabemos que vamos a tener mucha convocatoria, que va a haber una gran cantidad de jóvenes que se acerquen a sus municipios o a algunas dependencias, y esto nos está llevando a tener ciertos requisitos, a cumplir con ciertos requisitos, que van a venir explicados en este proceso, gobernador, y pues creo que con esto vamos a empezar a tener un dato preciso y más claro de todos los que van a estar participando. Muchas gracias, gobernador, por el apoyo. Al contrario, la verdad es que quienes participan van a vivir una experiencia extraordinaria. Tiene que ser una apuesta permanente, de desarrollo constante, por eso ha sido tan importante la participación que has tenido en todo lo que está haciendo la Secretaría de Educación, en el proyecto de Recrea, en el proyecto de Talent, en fin, en todo lo que estamos haciendo para que esto trascienda la idea de un evento, de una ocasión, y se convierta en una apuesta sostenida que como Estado hagamos para hacer de la formación del talento un pilar del desarrollo de Jalisco en el futuro y que más, yo diría, impresionante que el poder estar apostando a la conquista del espacio como una de las apuestas de largo plazo que hace Jalisco. La verdad, un honor tenerte acá, a tu mamá siempre orgullosa de su hija y siempre apoyándola, a todo tu gran equipo. La verdad es que has hecho algo extraordinario. Ha sido un viaje igual que el que hiciste el espacio duro porque estás trabajando mucho, pero qué bueno que aproveches esta oportunidad que tienes y el enorme cariño y respeto que te tenemos en México y en Latinoamérica por lo que has logrado. Así es que va a salir muy bien y disfrútalo mucho porque va a ser un gran proyecto. Muchas gracias. Y bueno, para concluir, quisiera dar las gracias también al Gobierno del Estado de Jalisco, al señor Gobernador, muchísimas gracias por su apoyo, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo del ingeniero Alfonso Pobafadilla, muchísimas gracias, Secretaría de Educación Jalisco, a cargo del maestro Juan Carlos Flores Villamontes, Gobierno Municipal de Zacopan, Guadalajara, Extravacán de los Membrillos, a las empresas de Jalisco que se han sumado a confiar en el proyecto de los campamentos aeroespaciales, en especial a la Escuela de Aviación Lipsky y a toda nuestra red de colaboración conformada por profesionales del ramo aeroespacial que estarán a cargo de los talleres, workshops. Somos un gran equipo. Muchas gracias. Y para todas las personas que tal vez pensaron que el sueño de viajar a Marte era un sueño para personas en otros países, quiero decirles algo. El sueño de viajar al espacio puede ser un sueño mexicano, será un sueño mexicano y un sueño tapatío. Con este sueño mexicano y este sueño tapatío y jeliciense celebramos también los 200 años de nuestro Estado. Qué mejor manera de hacerlo que con una de las mujeres que nos representa con orgullo en todo el mundo y estaremos celebrando también con Katia, Dios mediante al final del año, la reinauguración de Lunaria como un espacio para la ciencia, para la innovación, para la tecnología y un espacio también para honrar la trayectoria y los logros de una gran jeliciencia. Así es que, bienvenida a Jalisco siempre. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos.